Es muy reconfortante para nosotros esta charla con los vecinos. Hoy hubo muchos reclamos, pero también hubo ese compromiso y la participación que nosotros necesitamos como legisladores municipales para aplicarla a las distintas ordenanzas e iniciativas que se presentan. Además, se presentaron trabajos futuros que se van a realizar aquí. Sí, sí, totalmente, porque en realidad ya estuvimos trabajando con algunos vecinos de la zona acerca de algunos reclamos, así que hoy concretamos con más iniciativas para seguir trabajando. Me parece muy bien y útil porque se preocupa por el barrio San Antonio y yo pienso que hablando con Gustavo de muy cerca se van a conseguir muchas cosas para el barrio San Geo. Tenemos en la parte el San Antonio San Geo, pero el alumbrado público necesita muy mucho, demasiado. Hablamos con el licenciado Arevalo y nos dijo que sí que iban a venir, pero antes era social. Y el tachito no nos va a dar al alumbrado público. Él me prometió venir esta semana, colocarle un tachito más grande hasta que nos pongan en la red que nos corresponde. La audiencia nos pareció bien, digamos, porque nunca sabemos a dónde recurrir y acá los teníamos a todos. Así que los pedidos urgentes son la luminaria, los desagües fluviales y el mantenimiento de los espacios verdes para que los chicos puedan contar con un lugar donde jugar, digamos, porque no todos pueden acceder a un club a divertirse, digamos. Así que principalmente muy agradecida porque fuimos escuchados y, bueno, vamos a mantenernos más en contacto. Se va a trabajar con el tema de saneamiento, erradicación de algunos mil sin basurales, un pedido a Inspección General para que pueda analizar unos huelcos indebidos o incorrectos como cloacas conectadas a pluviales según denuncias de los vecinos y también, bueno, con la dirección del alumbrado, algunas cuestiones que hacen a la iluminación que es una gran demanda. ¿Cómo se viene trabajando la tercera del año, populosa? ¿Qué se llevan como concejales? Bueno, básicamente la voluntad expresada por todos los concejales de todos los partidos, hoy estuvieron presentes la coalición civicar y la UCR, el Partido Socialista, el Partido de los Trabajadores Municipales, de escuchar a los vecinos. Y segundo, la gran necesidad que tienen los vecinos de expresarse, de hablar, de contar sus problemas. Como lo decían los propios vecinos, son conscientes de que no hay soluciones que se puedan dar de la noche a la mañana, pero por lo menos festejan que vengamos todos los partidos políticos juntos del Consejo Municipal y que los escuchemos y que nos comprometamos a trabajar junto a ellos.